¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy a darle guata, uva, 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 guata Guata, guata, gata, te quiere guillas de fina Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y digo Vengo fumando, vengo tripeando, toma de mi guata Que todo el corillo enciende el chili y grite en guata, gata Uva, uva, guata, lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres, que senda bellaca Lo que tú eres, es una guata, gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres, que senda bellaca Lo que tú eres, es una guata, gata Guata, gata, grite, uva Me gusta mamita, como me pide acción Grite, uva, yo te doy guata Me gusta mamita, como lo está bailando Tú quieres guata, uva, yo quiero guata, guata Tú quieres mi sandungueo, yo quiero ya Ya que teo, tú quieres quencho Y mali, yo quiero bebe, ya que o tú quieres pa Bailoteo, yo quiero tú, sobe teo Tú quieres guata, guata, uva, yo quiero guata Guata, gata, tú quieres mi sandungueo, yo quiero ya Ya que teo, tú quieres chencho Y mali, yo quiero bebe, ya que o tú quieres pa Bailoteo, yo quiero tú, sobe teo Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres es una guata gata Bipi, manco, piña, a mí no me venda cangola Bipi, manco, piña, a mí no me venda cangola Bipi, manco, piña, a mí no me venda cangola Uva, uva, guata Uva, guata